En Integración del Norte hay una unidad educativa que alberga a más de 1.300 estudiantes. Muchas de las aulas en las cuales ellos están pasando en este momento clases eran gallineros. Sin embargo, los padres de familia con su propio esfuerzo fueron reacondicionando estas aulas para que los niños no posteren la educación, su formación. Sin embargo, la alcaldía hasta el momento han hecho caso omiso a las solicitudes de refacción de estas aulas. Y ante la necesidad de poder tener más aulas para que, bueno, hayan más cupos, porque el tema de la migración hacia el municipio de Guarnes es bastante grande. Ellos han tenido que construir aulas, pero la han tenido que construir con sus propios recursos. La alcaldía, ¿qué le dice, señor vecino? Escuche bien. La alcaldía le dice, es que no hay plata, no hay presupuesto, no podemos refaccionar, no podemos hacerle otra aula, porque no hay plata, no hay plata. Escuchemos y veamos. Estamos en una de las aulas del módulo educativo Integración del Norte. ¿Estas son las condiciones en las cuales pasan los estudiantes? Estas son las condiciones, usted lo puede ver en el lugar, y no es solo esta aula, son todas estas aulas que esto era un gallinero antes, que los padres lo hemos adecuado para que pasen clases nuestros hijos. A estas alturas tenemos que llegar, señor periodista, la verdad, es muy triste lo que sufren nuestros hijos. Parece que aquí en Guarnes hay hijos de primera clase y de segunda clase, no hemos sido atendidos en esta unidad educativa. Han venido a hacer una refacción de sellado de goteras, pero solo una parte, y esta parte quedó así como usted ve. No da ni para subir a este techo, no hay caso de subir, es una cáscara de huevo. Y no solo los techos, las paredes también, y creo que nuestras autoridades se equivocan al decir que en Integración del Norte nos defendemos con la educación, y con esta clase de educación de infraestructura nos defendemos. Yo me pregunto para las autoridades, esto es aula para ellos, para pasar que nuestros hijos pasen clases adecuadamente. Y el tema de la energía en tiempo de lluvia es un apagón total, porque hace corte, porque los cables están también deficientes. Miren también cómo se están rajando las paredes, imagínense que puede caer el curso, las aulas, en qué problemas nos podemos ver. Es un peligro que los niños estén pasando clases de este modo, ¿no? Cuéntele a toda la población las condiciones del baño de los estudiantes de aquí en esta unidad educativa. Usted puede ver cómo es nuestra realidad, señor periodista, la verdad. Miren la puerta cómo está, las paredes cómo está. ¿Cómo hace usted para ingresar? ¿Puede mostrarle a la gente cómo hace usted para ingresar? Ah, dámelo por favor. ¿Cómo hace? Muéstrale. ¿Ven a ir para entrar? Ahí para entrar y hay que tener cuidado porque si no se viene. ¿Eso es lo que hacen los estudiantes? Eso hacen los estudiantes, porque no hay más otra forma de ingresar. No han hecho refacción de estos. Me han dicho que no hay presupuesto para paredes, no es prioridad. No es solamente la pintura, sino el cimiento se está dejando. Y los baños, ni qué decir. Ellos piensan que va a aguantar un inodoro para cuánto tiempo. Mire cómo está rota la taza. Se sale agua por abajo ese trapo. Usted lo ve ahí. Todos están así con trapo porque sale por abajo el agua. Esta unidad educativa pertenece al distrito 2 del municipio de Guarnes. Hay necesidades, hay paredes que están partidas, que están a punto de caerse. El techo, ni que se diga lleno de agujeros, pero señores agujeros que tienen estos techos, las aulas han tenido que acondicionarlas. Lo que era una aula la han tenido que partir en dos. ¿Para qué? Para poder estabilitar dos aulas y de esa manera ellos tengan que pasar clases, cursos distintos. Y ellos están así como pollos, pues ahí amontonados. Son más de 1.300 alumnos que están en esta unidad educativa Integración del Norte. Pero que las autoridades no escuchan el clamor de los padres de familia de estos jóvenes estudiantes. Vienen solicitando la refacción de esta unidad educativa. ¿Y qué le dice la alcaldía? Que no hay plata, que no hay presupuesto. Pero ¿cómo va a haber presupuesto para estas refacciones si la alcaldía ya le está destinando al Consejo Municipal 11 millones y medio de plata para que ellos dispongan, los concejales? Y aparte de eso, la presidenta del Consejo, la señora Josefa Villegas, ya solicitó la compra de una vagoneta de lujo de más de medio millón de bolivianos. Le dicen a estos vecinos, no hay plata. Claro, porque la plata se la están dando a quienes no se la deben dar. Porque esa plata, esos 11 millones que se la están dando al Consejo, para su libre albendrío, se debería destinar justamente para esta situación. Para refaccionar estas unidades educativas que se están cayendo a pedazos. Estamos mostrando dos aulas de las cuatro últimas que han construido los padres de familia. Cuando este es un deber de la alcaldía, es una obligación de la alcaldía construir nuevos ambientes, pero ambientes que sean adecuados para que los niños y jóvenes estudiantes puedan formarse y que tengan las condiciones necesarias para poder pasar clases. ¿Cuántas veces se podría refaccionar esta unidad educativa con la vagoneta de lujo que se quiere comprar la concejal Josefa Villegas con la plata del pueblo, con la plata de usted, amable vecino? ¡Gracias!